¿Cómo? Lo que me dieron los famosos valentines Porque ahora pues ya te regaló Un relojito Te regaló unos aretitos Pero ¿Dónde quedó el valentín? Que son los mensajes que se enviaban En el día de San Valentín Sí Algunas personas sí, yo creo que Comprarán una tarjetita Y le escribirán su pensamiento Inclusive No me acuerdo cómo se llaman Cuando forman un verso con sus propias letras De su nombre Un tipo poesía Y pero pues yo creo que eso fue en mis tiempos Porque hoy los chicos creo que ya ni se escriben Ya nomás puro whatsapp, puro face Ya no, inclusive Como dice usted, la tecnología ahora Invade todo, que ya hay Hasta tarjetitas Hasta con brillantitos movibles Y todo, pero ¿Dónde se quedó La esencia? Fíjense que eso Bueno, en mis tiempos también Adelita Eh, una letra escrita Una envoltura de chocolate Yo las guardaba ¿Y qué crees? Les ponía yo hasta fecha Y cuidado Y me tocaran esos recuerdos Porque para mí eran la joya más preciada Sagrados Sagrados Y desde la foto Todo era tan bonito ¿O será que yo soy un poco cursi Adelita? Pues cabe la cursilería Sí Cabe un ratito aquí en el catorce de febrero ¿No? Hay que rescatar esa emoción Ese este valor del amor Del valor del matrimonio Porque hoy los chicos Pues ya nada más se enamoran Y este Si no es que se suicida Ay Sí Este Ya como que cambian Como de calcetines ¿No? Entonces ya fuiste mi novia Y pues ya punto y aparte Entonces hay que valorar un poquito Este y rescatar el valor del matrimonio Hacerle saber a nuestros hijos Que cuando uno contrae este Pues ese sentimiento De que pues quiero que sea mi novia Pues es un compromiso también Claro Y una responsabilidad Muchísima responsabilidad Claro que sí Y que es hermoso Si eligen a alguien Que va a ser para toda la vida Porque muchas veces Los que sufren son los pequeños Y esos pequeñitos Son angelitos que Dios manda Para alegrar sus días Nuestros días Entonces sí Hay que ver todo eso ¿Verdad? Sí Hacerles conciencia de que Pues no porque ya tú Ya tienes novio O ya tienes novia Pues nada más es cosa de la nada No este Y luego me dice Luego puede llegar A suceder de que Ay es que Nada más somos novios No nos vamos a casar Sí O este O he llegado a escuchar Hasta algunas personas Que me dicen Ay es que yo nada más Quiero tener un hijo Pero no me quiero casar Sí O sea hasta dónde llega La irresponsabilidad De los chicos De que ya nada más Se les hace fácil Ah pues este Igual y tengo un hijo Y pues ya no Y en esa opinión Está nuestro querido amigo Alejandro Dice que efectivamente Que así es Él no se quiere casar Él no se quiere casar No Pero nosotros Como padres Sí Hay que también Exigirles ¿Sabes qué? Te me casas Porque quisiste mujer Pues ahora te comprometes Y ahora este Porque luego así También caemos en la alcahuetería Alcahuetería mechita Así De que Ay mijito Si te maltratas Y eso Esto No te preocupes Tú vente Aquí estamos en la casa Yo estoy solita Y pues nos acompañamos Imagínate Hasta dónde llega La alcahuetería De los padres De que Ah pues si quieres Cásate Y si no pues no Exacto O sea también hay que ver Las razones ¿No? Porque si también Nos van a obligar A casarnos con una persona Violenta Que nos esté golpeando Pues no No Pero que porque Este Se chiqueó Y que pues ya me Ya no me caso Porque ya me chiqueé Y pues ya Entonces No Hay que exigirles Y hay que este Por eso es que hay que ver Que la persona Que va a ser tu novia Por eso es el noviazgo Exacto Para que se conozcan Y tomen la mejor decisión De que si Son compatibles Que últimamente El noviazgo Yo creo que es pura falsedad Mechita Ay sí Porque llegas al matrimonio Y ya es darle la vuelta A la tortilla Creo que Completamente Sí Cuando somos novias ¿Qué cree usted? Nos abren la puerta del carro Vamos a bajar de la banqueta Bella Espérate No te vayas a caer Bella Mi amor Oh mi amor Y ya cuando estamos Dentro del matrimonio Bájate Si puedes ¿Por qué no puedes? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿O qué quieres? ¿Que te abra la puerta? O ya inclusive Hasta ellos quieren Que les abramos la puerta Para que metan el carro Ah sí Oye ya cuando llegue Yo ya me abriste el alzaguán Para que meta el carro Sí, sí Oye pues no Pues si no soy portera Exacto Se pierde el romanticismo ¿A poco no Adelita? Y muchas veces Tienes razón Los noviazgos En una humilde opinión Deben de ser Muy largos Para darnos cuenta Si realmente Estamos dispuestos Ya a vivir toda la vida Con esa persona Porque en los noviazgos cortos Ay nos entra la locura Y decimos Sí Es el amor de mi vida Y estando adentro No es lo mismo ¿A poco no? O los jóvenes Se llegan a casar A los catorce, quince años Y a los veinte, veinticinco Ya se quieren divorciar Exactamente Es que no fue la mujer ideal Para mí Es que Pues ni modo Es la madre de tus hijos Aunque no sea la madre de La mujer ideal Pero es la madre de tus hijos Y así la quisiste ¿Verdad? Así la elegiste Por decirlo así No, sí Adelita Es que el amor de verdad Es muy raro Cuando es real Qué bonito Pero cuando no Queda uno así como que No sé si ha visto un meme Que está circulando Que sale una chica así Con un ramote de rosas Y dice Algunas personas Van a estar así Y otras Van a estar como yo voy a estar Tienen un ramito de cebolla Y es muy bonito Pero fíjese usted Que a veces Aunque no tenemos el amor Que crea Adelita Se nos compensa Con las amistades Pero es el día del amor Y la amistad Entonces Con una buena amiga Aquel o aquella Que nos escucha Que está cuando más Lo necesitamos Así es A veces no necesitamos El apoyo monetario A veces tan solo Con escucharnos Darnos una palabra De consuelo Sí Es un gran tesoro Claro que sí Es algo muy grande Como dice usted Digno de valorarse ¿Verdad? Y sí Hay muy buenas amistades Como en especial Adelita Es una amistad Muy bonita Que yo le agradezco Mechita Y es este mutua Ay Qué lindo Quiero llorar Amigos Sí Así es Bueno pues Estamos por despedirnos Este Ya casi nos despedimos Sí Se nos acaba el tiempo Vamos a invitarles Otra vez Adelita A que adquieran Su periódico impreso ¿Qué días ya sale Adelita? El impreso Los días martes y miércoles Ahora dos días a la semana Los días martes Y jueves Martes Martes y jueves Así es que Búsquenlo en su puesto de periódicos Y adquieran Así es Y que nos sigan A través de las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla punto Org Por Twitter Arroba Guamantla El número de las fotodenuncias Adelita El dos cuarenta y uno Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Y que nos sigan Eh Nos visiten en la web Por Cablecom Por Sprake Por Cablecom Los lunes Miércoles y viernes A partir de las ocho de la noche ¿Por qué canal Adelita? En el canal nueve ¿Y por YouTube? Ahí pues a cualquier hora Todo el tiempo están Este Entrando a Al canal de YouTube Inclusive ya contamos Con la aplicación De Guamantla Org Ustedes pueden entrar A Play Store Y pueden descargar La aplicación Ahí tendrán Todas las funciones A la mano Así es Y aparte de que Escuché Que va a haber Grandes sorpresas A todos los que estén Ya con esta aplicación ¿Verdad? Así es Van a estar más cerca De la información Y también este Tendremos Nuestros patrocinadores En la aplicación Ahí nuestros patrocinadores Un llamado Para que se incorporen A la aplicación Tendrán este Una Una guía fácil De cómo llegar A nuestros patrocinadores Qué padre Adelita Está muy bien Pues se nos acabó El tiempo Mechita Este Nos estamos por despedir Claro Y nos esperamos Ahora sí Nos veremos La próxima semana En nuestra próxima edición Lo esperamos Que nos sigan Que continúen con nosotros Mándenos sus mensajes Mándenos Por ahí Este Algún poeta Que se haya inspirado Mándenos su verso Su verso Me sonó a su verso Mándenos poesía Así es Alguno que otro piropo Sí También algunos saludos Este Nosotros aquí les daremos lectura Claro que sí Si quieren escribirle algún Algún recadito para aquella persona Sí En nuestro noticiero Ay con todo gusto Es más Si quieren hasta una declaración de amor Nosotros le hablamos a la persona Y le decimos Te conviene Te conviene Pero primero le tendrías que dar lectura De sus cartas Mechita Para ver si es buena persona Eso sí Así es que es merece Así es Adelita Bueno pues Nos vemos Nos estamos despidiendo Hasta la próxima Hasta la próxima Y un feliz catorce de febrero Hasta la vista Babys Radio Informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Radio Informativo Huamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Doscientos quince Interior trece En Huamantla Tlaxcala Pueblo mágico A través de la frecuencia digital De Huamantla Punto org Línea telefónica Dos cuarenta y siete Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Y dos cuarenta y siete Ciento nueve Dieciocho sesenta y tres Una nueva alternativa En radio virtual Desde la ciudad de Huamantla Tlaxcala Pueblo mágico Radio Informativo Huamantla Somos Grupo Huamantla Punto org Impreso Internet Radio y televisión La nueva era digital En medios En la UTT aseguramos tu formación académica Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios guiarán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número en Huamantla, Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ciencia y técnica para el desarrollo Autotransportes Tlaxcala, Tlaxcala, Pizaco, Huamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pizaco, Huamantla En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza Y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 115 En Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar el convite, un festejo al paladar Emprenda Auto FIFMEX Emprenda Auto FIFMEX Somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque Emprenda Auto FIFMEX somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla Y en Plaza Apisaco Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc Y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche Pide informes al 241-417-3843 Emprenda Auto FIFMEX Todo lo que necesitas en refacciones para tu vehículo Ahora lo encontrarás en Mundo Refacciones Huamantla Los mejores precios del mercado, calidad y garantía que nos distinguen Nos encontramos ubicados en Juárez Norte, número 326 Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala Mundo Refacciones Huamantla Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207 En Huamantla, Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos Con atención personalizada y profesional Visítanos en Privada de Guerrero Norte, número 419 Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños de todas las edades Además, atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención e hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo, número 121 Barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala Contáctanos al número 472-1938 Para reportar cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx Tortillería Grupo Esparragosa Elaboramos tortilla tradicional Agua, maíz y cal Prueba y deleítate con el buen sabor de la tortilla Haz tus pedidos al 01247-47217-69 Y encuéntranos en nuestras diferentes sucursales En el Mercado Municipal Local 20 En Zaragoza Poniente, número 108 Y en Fernando Montes de Oca Sin número, San Sebastián El buen sabor de la tortilla Solo en Tortillería Grupo Esparragosa ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además, contamos con empaques Artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A Huamantla, Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-47265-49 Estafeta Servicio de mensajería y paquetería Toda una experiencia en arreglos florales Para bodas, 15 años, eventos especiales y más Florerías Caridad Atención personal por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247-104-9809 Y 247-119-05 Visítanos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente, número 113 En Huamantla, Tlaxcala Avenida Xicoténcatl, número 397 En Santa María Texcalac, Tlaxcala Y en Aquiles Cerdán, número 404 En Apisaco, Tlaxcala Ya lo sabes, Florerías Caridad Porque somos los mejores Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar En Gusto Uruguayo Abrimos viernes, sábados y domingos Nos encontramos en Juárez Norte, número 10 En Huamantla, Tlaxcala Servicio domicilio al 47-202-39 Búscanos en las redes sociales Como Gusto Uruguayo En Comercializador Aero Te ofrecemos el mejor servicio Para el cuidado de tu vehículo Desde refacciones hasta mantenimiento Preventivo y correctivo Con las mejores marcas y precios De toda la región Además, aprovecha nuestras ofertas Que tenemos especialmente para ti Visítanos en Narciso Mendoza Número 217 En Huamantla, Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada Para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones Pide informes al 01247 4721473 Comercializador Aero Si quieres decorar interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel Rey, permabase, tabla roca, placa Y renta de andamios o torres Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro de Huamantla, Tlaxcala A un costado del Che Pide informes al 2474720893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso y pastas texturizadas Maquiagro Distribuidor autorizado de la marca Steel Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente Número 201 C En Huamantla, Tlaxcala Contáctanos al teléfono 2474721901 Maquiagro En la UTT aseguramos su formación académica Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número En Huamantla, Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y Técnica para el Desarrollo Materiales Coloniales de Huamantla Construyendo más que ideas Para remodelar, construir o decorar Para este proyecto tan especial Visítanos en Matamoros Oriente número 314 Encuéntranos en Facebook como Materiales Coloniales Llámanos al 012474721397 Promoción todos los días Solo di que lo viste en la televisión y te llevas una sidra completamente gratis Materiales Coloniales de Huamantla En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región Peso exacto, tamaño, sabor y color Viva una experiencia única sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional Porque nuestra visión es ser el complejo Avícola líder en Huamantla Reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos Lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente número 22 Exterior del Mercado Municipal En Allende Norte número 119 En Galeana Poniente número 200 Y en Hidalgo Poniente número 315B También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avícola Arellanos Pollería y Rosticería Los mejores Sky Rocket Bar El mejor lugar para pasar un rato agradable ahora en Huamantla Sky Rocket Bar Con las mejores promociones, el mejor ambiente y música que estabas esperando Nos encontramos en el Zócalo de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala Con estricta seguridad y un espacio agradable para que Sky Rocket sea tu lugar preferido Porque además somos el bar del restaurante Gusto Uruguayo Donde puedes degustar los mejores platillos en un ambiente completamente familiar El mejor lugar ahora en Huamantla Sky Rocket Bar Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Huamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Radio Informativo Huamantla presenta Grupos de Familia Alanón Con Lucy Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Y en Facebook, Huamantla Impreso La Radio Hablada de Huamantla Hola, buenas tardes querido auditorio Estamos aquí una vez más en Alanón Mensaje de Esperanza Y yo soy Lucy y estoy a sus órdenes aquí en este programa Cualquier duda que tengan se pueden comunicar a Huamantla.org o Huamantla.tv Bueno, pues vamos a empezar con nuestro preámbulo sugerido Los grupos de Familia Alanón son una confraternidad constituida por los familiares y amigos de los alcohólicos Que comparten su experiencia, su fortaleza y su esperanza Con el fin de hallar solución a los problemas que tienen en común Y estamos convencidos de que el alcoholismo es una enfermedad Que frecuentemente un cambio en la actitud de la familia puede contribuir a la recuperación Alanón no tiene afiliación con ninguna secta o religión Ningún partido político, ninguna organización ni institución No toma parte en polémicas, no defiende ni combate ninguna causa Nuestro objetivo primordial es ayudar a los familiares de los alcohólicos Con comprensión apropiada para llegar nosotros mismos a la madurez espiritual Y hacemos esto practicando los 12 pasos Y ofreciendo consuelos a los familiares de alcohólicos Así como comprendiendo al alcohólico y dándole valor Bueno, pues en esta bella tarde de, ahora sí que de aquí de Guamantla Vamos a tratar hoy un tema muy, muy bonito ¿Sí? Que hace 8 días les dimos el adelanto Que son, vamos a tratar el lema de Solo por hoy Ajá Entonces en este, hoy tenemos también compañeras que nos acompañan Aquí a compartir con ustedes Lo que ha sido para ellas El vivir el día a día Con ese lema que tenemos tan maravilloso solo por hoy También les queremos Este Invitar Invitar a que se pueden comunicar con nosotros Como ya les dije A Guamantla.tv Y a Guamantla.org Tenemos número telefónico de Alanon ¿Sí? Nuestra oficina central de servicios generales de los grupos de familia Alanon AC Tiene un número telefónico que es el 01-800-522-1111 Y tenemos un correo electrónico que es RCP LAX Este ¿Qué, qué, qué era? Alanon Alanon, ¿sí? Donde ustedes también pueden mandarnos sus inquietudes Que tengan al respecto al tema que vamos a tratar hoy O si tienen algún familiar Con las características que van a escuchar hoy ¿Sí? El grupo que tenemos aquí en Guamantla Está en la dirección de Guerrero Norte Número 208 Y también tenemos otro grupo en Boulevard Cuamanco Número 403 Altos ¿Sí? Muy, muy conocida una fábrica que está en el Boulevard En la parte oriente Ahí enfrente está Entonces No hay pierde Y les digo eso que no hay pierde Porque son los dos únicos grupos Que existen aquí en Guamantla De grupos de familia Alanon Para que no se vayan a equivocar de marca Y se metan donde En alguna otra asociación de grupos Que no les pertenezcan Y el grupo que está en la Guerrero Funciona así Tiene dos diferentes horarios Que son los Martes y jueves A las 6 de la tarde Y lunes, miércoles Y sábado A las 11 de la mañana El grupo que está en el Boulevard Cuamanco También tiene sus horarios Que son Lunes, miércoles Y sábado a las 11 Y martes y jueves A las 5 El grupo de Alatín También existe Ahí en el Boulevard Cuamanco Y pueden asistir A la 1 de la tarde Entonces Ya tenemos las direcciones De los De los Este Grupos Entonces El tema de hoy El solo por hoy Ajá Hola, muy buenas tardes Este Muchas gracias por aceptar la invitación De venir hoy a compartir Con nuestro querido auditorio Este lema tan Tan bonito Gracias Gracias Bueno pues Así como la compañera Nos acaba Bueno Me presenta Que Es el lema Solo por hoy Y pues sí Este 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 lema A mí me ayudó mucho Yo creo que antes de llegar al programa No sabía Ni Ni Cómo vivir Y Este lema Me ha ayudado de verdad A Este A empezar a organizar mi vida ¿No? Solo por hoy Pues es el El ya no pensar en el pasado Ya no estar este Querer controlar a toda esa gente Que cambie Si no es Solo por hoy Voy a ser diferente ¿No? Solo por hoy Voy a vivir de diferente manera Solo por hoy Estoy viviendo A lo mejor con una persona Que tiene el problema De la enfermedad del alcoholismo Pero Y mañana pues Solo Dios sabe ¿No? Es solo por hoy Gracias ¿Sí? Porque fíjense Ay Perdón Antes de que me vaya Me extienda un poquito en el tema ¿Sí? También que se presente En la otra compañera Que nos asiste hoy Con su presencia Hola Buenas tardes Mi nombre es Geli Y verte Nuestro al grupo de familias Alanon Y este Estoy aquí con las compañeras Y El programa Me ha ayudado bastante Y lo he tomado así Como solo por hoy Porque ya no vivo Vivo el dramatismo De ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? ¿Qué va a pasar de aquí a un mes? Simplemente vivo El día de hoy Lo mejor que puedo Y dar amor A mis A mis familiares Este Que tienen esa enfermedad Y a Pues De hecho Toda la familia ¿No? Porque el entorno Es Es grande Abarca mucho Este A la familia El vivir El convivir Con una persona Con estas características Del alcoholismo Abarca mucho Y entonces Pues Nosotros Al menos yo Que conozco ya El programa Pues la verdad Si Si me ha ayudado Bastante A A Similar Y comprender Que el alcoholismo Es una enfermedad Y por eso Lo vivo Como Como Una enfermedad Y el solo Por hoy Me ha ayudado Mucho Porque solamente Vivo el día de hoy Mañana No lo sé Ya no vivo El pasado Y el presente Pues si hago planes Y eso Pero Pues No precisamente Me Me enfrasco Tanto En el En el futuro Porque hasta hoy No sé Si mi Mi poder superior Me deje vivir Hasta mañana O pasado No Entonces me enfrasco Más en vivir El día de hoy Porque antes No No lo vivía Vivía el presente Es el El futuro Y este El El ¿Cómo se llama? Y el pasado Y el pasado Sí Exactamente Y no No vivía el presente De eso No estaba Este Y estaba el día de hoy Estaba pensando Que voy a hacer Mañana Pasado Y no sé En realidad Ahora ya lo Lo veo diferente Y Pues Es lo que les puedo compartir Gracias Fíjense que el solo por hoy Me sitúa aquí En el ahora En el hoy Y en el ahora Porque me dice Solo por hoy Trataré de vivir Solo lo que el día me traiga Sin luchar Con todos mis problemas Al mismo tiempo Por 12 horas Me es posible Enfrentarme A unas circunstancias Que me aterraría Participar el resto De mi vida Y si Este es solo por hoy Por eso es necesario Tratarlo ¿Por qué? Porque nada más Estamos despiertos 12 horas Y en esas 12 horas ¿Cómo se hace uno pelotas? Nos hacemos pelotas Y no te pasa así ¿Cómo vives tú solo por hoy Esas 12 horas? Sí, sí, sí Hoy como las vives Con el programa De diferente manera Totalmente O sea yo por ejemplo El día de hoy Pues Yo viajo Entonces Así como que de repente Había muchos miedos Y todo eso Y yo pues Tranquila Dije pues ya cuando Me va a tocar Me va a tocar Y sin embargo Ya no me preocupo Hoy me enfoco A solo por hoy Solo hoy Y nada más Y mira Y qué padre Porque ustedes no saben Pero yo conozco a mi compañera Entonces ella viaja Constantemente Su trabajo es viajar A la Ciudad de México Y Y qué miedo ¿No? Yo recuerdo Cuando hicieron ese paso desnivel Cuando llega uno a México Ese puente sote alto Y Y las primeras veces Yo decía Ay Dios mío Pero aquí Entrar a México por esto Y luego toca el congestionamiento Allá arriba Tremendo Tremendo ¿Verdad? Entonces fíjate Uno si Si habla del solo por hoy Pues ya lo sueltas Claro Sí Es más hasta te duermes ¿No? Rico en el camión ¿Verdad? Así es Digo porque pues Vaya en coche Es un super gasto Más vale Irte descansando Y Y te sitúa ahí ¿No? Ya no te anticipas Así es Pero ha sido gracias A este programa Y antiguamente ¿Cómo le hacías? No Vivía en la locura Sí Ibas frenando Casi casi Me agarraba con los pies Ajá Así es Pero pues hoy en día Es diferente Entonces Y ha sido gracias A este bendito programa Y pues Me ha enseñado a vivir De diferente manera A vivir más tranquila Sobre todo Sí Y vivir un solo por hoy Que es lo más importante Y luego lo refleja uno en la cara ¿No? Porque Dicen No tengo la culpa De la cara que Dios me dio Hoy en medio Pero sí De la jeta que pongo Exactamente Entonces el solo por hoy Pues me aterriza Así es Ahí al lugar A donde A donde pertenezco En este momento Ajá Así es Por esas doce horas Las haré más tranquilas ¿No? Y también el solo por hoy Me dice Seré feliz Y así lo dijo Abraham Lincoln Así es Alguna vez La mayoría de la gente Es tan feliz Como se lo proponga Como se lo proponga Exacto Y tú ¿Cómo te lo has propuesto? Pues realmente Por el programa Porque yo antes Este Amanecía Y pues Estaba renegando De todo Realmente No me gustaba Ni que amaneciera Pero tampoco Que anocheciera Y No era Era la locura Realmente Y sin embargo El programa Como lo dice aquí Mi compañera Bendito programa Que me volvió a la vida Porque Realmente yo vivía Pues sin vivir Realmente Si le Me enfoco más A vivir sin vivir Como vegetal Nada más Y el vivir Nada más Por vivir ¿Y ya eras feliz? No Claro que no 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 Ni hacía feliz A los que me rodeaban No Para mí Mucho menos eso ¿Y conocías la palabra feliz? No ¿O qué pensabas de la felicidad? Pues que no existía No Que no No podía Y si existía Pues para mí no Para mí no Porque yo estaba Porque yo estaba viviendo En el pasado Precisamente O en el futuro Entonces ya pronosticaba Todo lo malo Que iba a suceder Mañana Pasado Y dejaba El hoy El que estaba viviendo No lo vivía Pero con el programa La verdad Sí Mi recuperación Ha ido Lento Pero seguro De verdad Es un programa Tan maravilloso Que Que digo Ahora No lo cambio Por nada De verdad La literatura Y todo lo que Nos conlleva Al programa Las asistencias A mi grupo Y eso La verdad Me han llenado De felicidad Y a mi familia También La verdad Porque ahora Yo mis hijos Ya los siento Más cerca Comprendo más A mis familiares Y Y eso No lo sabía Antes Antes yo vivía Mal Mal Muy mal Realmente Y lo veías normal Vivir mal Pues sí Yo la verdad Sí Te sentías normal Sí Normal Pero infeliz Entonces no estaba yo normal Pero Ahora La verdad Ya puedo Reír Puedo Tomar este día Y fíjense que ahora La verdad Hasta el día Me rinde Puedo Venir aquí A compartir Con mis compañeras Trabajo Trabajo Soy ama De casa Y Y resulta que Me da tiempo Te organizas mejor Me organizo mejor Realmente sí Y yo antes pensaba Que Pues que no Que yo no No servía Para organizarme No 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 me daba Ese tiempo Para mí Este es un tiempo Maravilloso Para mí Realmente Yo lo veo así Que eso Es únicamente Para mí Y antes Como me iba a desprender De lo que dejo allá No van a hacer Lo que yo debo de hacer Y sin embargo Veo que funciona todo Aunque yo no esté Pero solamente Vivo solo por hoy Y feliz Realmente sí O ya conoces ¿Tienes más momentos felices? No Pues sí Son más los momentos felices Que los infelices Los infelices pasan Pasan así Como que tiene que pasar Para conocer la felicidad Debe uno de tener momentos También Tristes Y eso Pero pasan Digo mañana pasará Y sí Eso es todo Yo cuando leí esta Del solo por hoy Lo que dijo este Abraham Lincoln Sí Que la mayoría de la gente Es tan feliz Como se lo propone Me gustó Sí Así es Me gustó Y dije Sí es cierto Pues de mí depende Porque tiene que depender De otra persona ¿O no? No Tú no ponías tu felicidad En alguien más antes Claro En mi pareja Ajá Él me tenía que hacer feliz Ajá Y pues resulta que no No era él Sino yo Exacto Yo que Que este Que yo tenía que dar Que proporcionarme Esa felicidad Y tratar por este día Solo por hoy De ser feliz Obvio que sí A veces suceden Situaciones ¿No? Que Pero no son por mí Ajá Trato de sobrellevarlas Y que no No este No perturben mi serenidad Que es lo que trato de tener Todo Por doce horas Como dice la compañera Ajá Porque las demás horas Pues estoy dormida Exacto Entonces Ahora sí duermo Dicen por ahí a piernas sueltas Ajá Más bien Sí Sueltas tus problemas Sueltos Claro que sí No me los llevo No Ya no te los llevas a la cama No 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 Ajá En realidad no La verdad no Y pues sí Pero eso es gracias A este programa de Alanón Y yo no sé si te pasó a ti compañera Por ejemplo Bueno aquí dice de la felicidad Pero el primer síntoma Cuando yo llegué a Alanón Fue que encontré paz Y eso La paz Para mí Empezó a ser felicidad Ajá Sí totalmente Yo cuando llego Alanón Pues yo llegué en un momento Con mucha depresión Mucha depresión Y este Queriendo cambiar a un familiar Y Pero igual así O sea yo decía que yo podía ¿No? Y yo iba para cambiarlo A él ¿No? Entraste por él Totalmente Entonces este Me doy cuenta que la que estaba mal Era yo Y empezar Yo recuerdo mucho a una compañera Que me decía Solo por cinco minutos Suelta Solo por cinco minutos Ya no sufras Ya no Ya no te vayas a las doce horas Exactamente Nada más Empieza con cinco minutos De verdad Así que En esos días que Me avisaron que Solo por hoy Dije guau O sea Que hermoso tema Porque A través de De estar Dentro del programa Quizás no No es así como Estalo repitiendo ¿No? De que solo por hoy No pero ya lo vive uno Ya se vive Se vive Esa Esa serenidad Sobre todo Yo recuerdo que yo llegaba A mi grupo Y era así como la paz Era así como encontrar Algo ahí Que en ningún otro lado Había encontrado Entonces pues eso fue Lo que a mí me hizo Este Seguir ahí ¿No? Y pues hoy Pues con más razón Porque me ha cambiado Me ha cambiado La forma de De vivir Este es un programa De vida De cambio Para mí misma Para mí misma Y obvio Como decía la compañera O sea Estoy mejor Y a raíz de eso Pues yo creo que también Aprendí a respetar A mis hijos Ya que ellos También vivan Tranquilos Se merecían Vivir tranquilos Porque tenían Una mamá Muy neurótica Y muy aprensiva Entonces el día de hoy Pues trató de vivir El solo por hoy Ay que bueno Y eso nos da Mucha tranquilidad Bueno Porque el solo por hoy Dice Me voy a adaptar A la realidad A esta realidad De mi vida En vez de estar Tratando de adaptar Todos mis deseos Y mi voluntad Y voy a aceptar Lo que el destino Me depare Y haré Lo que pueda Con ello También en esto Yo lo puedo Se podría A lo mejor Interpretar Contradictorio ¿No? Porque voy a aceptar Lo mejor Si si voy a aceptar Lo mejor Ajá Así es Lo mejor Pero como ya Yo pongo mi voluntad En manos de ese poder superior Ajá Totalmente Totalmente En manos de él Entonces Eso es lo que me da Más tranquilidad ¿No? Así es A aceptar lo que pueda venir Pero tampoco Todo el trabajo Lo va a hacer él ¿Verdad? Claro Porque Porque también Uno hay Uno Yo debo hacer mi parte Y los resultados Se los dejo a él Claro ¿Verdad? Entonces ¿Tú cómo has adaptado Esta realidad? ¿Sí? A tus deseos Y voluntad Me ha costado Te ha costado Me ha costado mucho Porque anteriormente Yo quería que las cosas salieran Como yo quería A mi manera Y rápido Y rápido O sea Una angustia horrible Que yo vivía Entonces Me ha costado Ha sido este Estar Permanentemente En el grupo Ha sido Servicio Ha sido muchas cosas Pero El día de hoy A lo mejor Hay momentos Todavía Pero ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Se vive Totalmente Diferente Hoy cedo Gracias a Dios He aprendido A ceder A entender Que yo no sabía entender Y sobre todo Pues a entenderme A mí misma Un poquito Porque me costó Mucho trabajo Pero Pues hoy Quizás O sea Totalmente La vida ha sido Diferente Es diferente Hay problemas Hay problemas Cómo no Hay mucho trabajo Hay mucho trabajo A veces Pero Ya no me Me aferro A esa A esa forma De vivir tan destructiva El día de hoy Digo Que se haga tu voluntad Señor También cuando Yo llego Hay una compañera Que me decía Este Pues tienes que Remar Hacia donde va La corriente No quieras remar En contrario A lo contrario Porque Pues te vas a Te vas a lastimar Mucho Así como vienes tan lastimada Va a ser peor Me costó mucho entenderlo Pero hoy lo entiendo Hoy lo entiendo Que hoy es la voluntad De mi poder superior Más me vale Este Ceder Sí Así es Y sí Porque Estaba uno Acostumbrado A los deseos ¿No? ¿Qué tanto eran Tus deseos Y tu voluntad? No pues Yo pensaba Que No yo pensaba Yo tenía que hacer Lo que yo decía Mi pareja Alguna vez me dijo Tú eres una persona Controladora Dije No Yo no soy controladora Simplemente quiero Que hagan las cosas Bien Yo quería manejar La vida de mi hijo Quería manejar La vida de mi hija Y sin embargo Pues ni la mía Ni la mía Manejaba Y es la que yo Debo de De observar Y estar atenta A lo que a mí Me corresponde Que es mi persona Los demás Pues no Realmente no No este No me pertenecen Ni soy su dueña Para que yo Tenga Que estarlos controlando Y es algo tan Desgastante Que ahora me propongo Siempre En las mañanas Con ayuda De mi poder superior Propongo De decir Por hoy Voy a No voy a Tratar de controlar A mis familiares Voy a dejar Que se haga La voluntad De 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 Mi Dios Y voy a dejarlos Que ellos Encuentren su vida Y a Quizá no me guste Pero Es su vida De ellos De mis familiares Y yo voy a cuidar De la mía De mi salud De De mi persona Solamente Yo voy a ver Pienso ahora Que voy a hacer Que En que voy a Ocupar Esas doce horas Doce horas Me organizo Ya me organizo Porque antes Era una persona Muy desorganizada Porque Estaba atenta A lo que estaban Haciendo los demás Pero mi vida Era un fracaso Realmente Y aquí Con el programa La verdad Eso me ha Me ha enseñado Este A través del tiempo De los días Que asisto Me ha enseñado Ese programa A A vivir mejor De una vida De una vida De una vida más sana Para mis hijos Ya no tienen La mamá Neurótica Uno de mis hijos Controladora Controladora No pues Sí Me dice mi hijo Y la verdad Que Que esas palabras Siempre las llevo Este Me dice Ahora tengo Una mamá Renovada Y con esa palabra Me dio La verdad Me dio Muchos ánimos De seguir adelante Y seguir mejorando Cada día Para ser una mejor Madre Y mejor esposa Para mi Mi familiar La verdad Mis familiares En general Y ahora ya Quizás Sonrío Pero Pero Por felicidad Realmente No una sonrisa Forzada Irónica Irónica Mordar No Ahora la verdad Sí Sí Me siento Feliz Ahorita que Bueno Venía al compartimiento Estaba como cuando Asistía yo A una A un Baile Un Un reventón ¿No? Que En ese entonces Hace muchos Muchos años ¿No? Te emocionaba Te emocionaba ¿No? Ahora estaba emocionada Porque realmente Le digo A mi esposo Le digo Ya me voy Porque se me está Haciendo tarde Dice ¿A dónde vas? Dice Ya te había comentado Que iba a ir Dice Ah bien Sí está bien Porque antes Al principio No me podía Desprender De De él ¿Qué se va a quedar A hacer? Tengo que estarlo Vigilando ¿No? ¿No va a vivir sin ti? No No Yo veo que viven a gusto Y vivían a gusto Sin mí La verdad No era yo tan Indispensable La verdad No Yo me di cuenta Que no Pero Así cada quien Cada uno Vive su vida Sin Sin que esté yo ahí Este Controlando Y eso Solo por hoy Me he decidido A no controlar La vida De los demás Es lo que Lo que yo Tengo por Por este Por hoy Mañana no lo sé A lo mejor me animo A querer controlar No Yo creo que no Porque no se van a dejar Es que también Aparte el que controla Sufre Sí No Se siente mal Se siente apresivo Ahí ¿Verdad? Condolando Y vigilando Y Y sufriendo No Sí Sufría mucho yo Porque cuando no hacían Lo que yo quería O lo que yo decía Que según Según yo Estaba bien Sufría Sufría Y Pues me arrinconaba A veces ahí A A lamentarme ¿No? ¿Por qué no me hacen caso? Si yo Yo soy la que sé Aquí en la casa Yo Deben de hacer esto Porque yo Yo tengo la razón Y no era así Yo porque yo soy la mamá Sí Sí Y aquí se hace lo que yo digo Sí Y no Pues no La vida me la deben ¿No? No Bueno Puede ser Sí Sí Es cierto He escuchado por ahí Sí Nada más por ahí ¿Verdad? La prima de una amiga Pues sí Así decimos ¿No? Pero realmente es un escudo Que Que nos Bueno Que yo me ponía Porque Realmente era una persona Este Yo me Me consideraba así Temerosa Y Y con muchos resentimientos De Mi vida pasada Pues sí Porque la presente Todavía no la vivo Bueno Bueno la presente La estoy viviendo ahorita Pero El futuro No lo sé Pero Sí Vivía así Angustiada Vivía mal 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 Realmente cuando Cuando recuerdo El pasado Así ¿Cómo pude vivir En tanto horror? De verdad No cambiaría Mi vida Al presente Por nada De verdad Los familiares ¿Cómo vivían contigo? Sí Digo Pobres De verdad Sí Digo No Pues yo pienso Que mi marido Sí me amaba Porque Pues yo no viviría con él La verdad No No Si fuera como tú Si hubiera sido como tú Así es No Yo la verdad No lo aguantaría Mejor Yo preferiría ser Ser alcohólica Y no No Familiar de alcohólico La verdad Sí Porque Yo lo hacía Y los Quizá los tenía muy apresivo A mis familiares Pero en juicio En juicio Que es lo peor ¿No? Porque Una persona Que consume alcohol Pues por lo menos Dice No Pues que estaba alcoholizada Pero yo Yo la verdad Sin una gota Sin una gota de alcohol No No La verdad Sí 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 Que Que felicidad Siento hoy De verdad Compartir con mis compañeras Y todo eso Esa locura que tuve Alguna vez Y ahorita tu recuperación No Mi recuperación De verdad De estos años Que Que llevo Para mí Es felicidad No lo sé cuántos Vivo Porque solamente vivo Solo por hoy Muchas gracias Sí Y también hay otro Solo por hoy Bueno Podemos encontrar Muchos solo por hoy Sí Pero los principales Me dice A mí me dice Trataré de ensanchar La mente En vez de dejarme vencer Por la pereza mental Leeré algo Que requiere esfuerzo Concentración Reflexión Porque igual Cuando se vive Con familiares Que beben Uno no puede leer Y puede uno Y puede uno estar Leyendo una lectura Y no entenderle Nos preguntan ¿Qué leíste? ¿Qué decía? Ay no sé ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Te sucedía así? Sí, totalmente Totalmente Yo recuerdo Que en aquel En aquel tiempo Como familiar Como decía la compañera Es real Estaba más dañada Que la persona Que tenía el pretexto O la excusa De decir Este Bueno pues Él toma Él comete errores Porque pues toma ¿No? Yo de muchos años después En mi trabajo Encontré muchos errores Dije No hombre Si de plano No me corrieron Fue porque Dios es grande De veras Porque este Yo dije ¿Cómo? ¿Cómo que aquí Esto así? Y eso me pasaba No había concentración Y fuiste estudiando En nuestra literatura Que tenemos de Alanón Así es Y empezar a Abrir la mente A ver la mente Hacer momentos de meditación Concentrarme Empezar así como A poner mi vida en orden Reflexionar Reflexionar sobre todo En el solo por hoy Así es ¿Verdad? Así es En vez de estarte Dejando vencer Por la pereza mental Así es Totalmente ¿No? ¿Tú todavía tienes Algún tipo de pereza por ahí? Este Fíjate que de repente ¿No? Muy de repente ¿No? O me voy O me iba a los extremos O sea porque también Locura en trabajo Así como nada más Yo lo sé hacer Y no delegaba Ni mucho menos Ni nada Y hoy me doy cuenta Que es diferente Se vive diferente Totalmente Fíjense que yo tengo Una pereza Que a veces me sale Mi corte mensual A mí me da pereza A mí el estar sentada En un escritorio Más que en este Me encanta Pero si yo Para sentarme En un escritorio Necesito estar así Como que ya Cansadona Así como que Y ya que me senté Ya me gusta igual Claro Pero para llegar Ahí a sentarme Te cuesta Me cuesta trabajo Sí Por esa pereza mental De estar concentrada En números En cortes En todo En todo lo que se tiene Que hacer cada mes ¿Verdad? Claro Cuando se tiene un negocio Pero sí Esa pereza mental A mí todavía se me da Y la tengo que trabajar Ahorita yo les comentaba Tengo mi agenda Para apuntar Sí El chiste es que me acuerde Que tengo agenda Vean Hasta dónde llega Parte de la neurosis Parte de la afectación Así es Así es ¿Verdad? ¿A ti te pasa así? Sí, claro Igual Claro, claro Totalmente Y de repente Este Te digo que me voy A los extremos Ahorita por ejemplo En mi trabajo Hay muchísimo trabajo Y me dan las seis Las siete No importa que yo iba lejos ¿No? Pero llega un momento En que dije ya Ya, ya También O sea Todo es así como Con medida ¿No? Entonces Este Pues igual Igual este Llevar un Ponerle como un límite A todo Que antes me costaba mucho Antes era así como Pues total Aunque no duerma ¿No? Yo No importa que te desgaste No importa que Lo que sea Pero es lo que comentábamos O que te expongas O que te expongas Porque viajas Claro Viajas Es exponer tu vida Exacto Y también Fíjate ahí Hasta la de tus hijos Por supuesto Su tranquilidad Por supuesto No llega la mamá Y hasta qué horas va a llegar Así es Todo por tener el control En el trabajo Exactamente Exactamente Por pensar que nadie Puede hacer las cosas Como tú ¿No? Entonces Hoy trato de Trato ¿Eh? De verdad Porque si me ha costado Pero este Pero por mi bien Vivo diferente Y quiero vivir diferente Y aquí estamos Sí Muchas gracias También el solo por hoy Me dice Que voy a ejercitar Mi alma De tres formas Fíjense Haré el bien a alguien Sin pregonarlo Ajá Si se descubre No va a valer Claro Ajá Y llevaré a cabo Dos cosas Constructivas Que preferiría No hacer Sencillamente Para ejercitar Mi fibra moral Si mi amor propio Es herido Probablemente Lo será No lo demostraré Vean Este solo por hoy Está bien cañón ¿Verdad? Sí Hacer un bien Sin pregonarlo Híjole Sí es cierto Totalmente Pero fíjate que Lo más bonito Del día de hoy Es que Si algo va a pasar O se le va a hacer daño A alguien Como que lo piensas ¿No? Ya Totalmente Porque Hoy digo Bueno O sea Hay una frase Que No la soporto El día de hoy Que dicen De que lloren en mi casa Que lloran mejor en otra ¿No? Y esa frase a mí De veras Se me hace muy ruin ¿No? Entonces hoy digo No No, no, no Hoy la honestidad Si yo cometí un error Pues ni modo Enfrentarlo Y eso también lo he aprendido Dentro del programa Ajá A pensar en los demás ¿Sí? Sobre todo a pensar en los demás ¿No? Así es Y este Y también A ejercitar esa fibra moral ¿Conocemos la moral? ¿Se conocerá? El día de hoy ¿Qué es moral? Bueno No sé qué es moral Pero que Si tú has ejercitado esa fibra moral En tu vida Pues La verdad Antes ni sabía Ni Ni la conocía Ni para mí misma ¿No? Pero ahora realmente Antes de decir O hacer Algo Primero lo pienso ¿No? Porque Realmente Creo que me he convertido En un ser humano Más ¿Sensible? Más sensible Más este Tolerante También Porque Yo recuerdo Como era antes Y digo yo Pues La verdad Las personas Que me toleraban Yo pienso Que me amaban ¿No? O me aman Porque Realmente Yo era intolerable Realmente No 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 Este Yo antes De llegar al programa Pensaba que yo Todo lo sabía Todo lo Nadie sabía Esas las cosas Como yo Nadie Este Podía Hacer Algo Sin que yo Sin que me consultaran Entonces Ahora He delegado Este Pues Algo que a veces Yo no No puedo hacer O por Mi ausencia O eso Y Y me costó mucho trabajo Dejar Delegar Delegar Este Deberes a otras personas Yo quería abarcar todo Y alguna vez Alguien me comentó Y parece que fue Uno de mis hijos Es que tú quieres Hacer todo Menciona a quién La verdad No Y sé que Todo va a funcionar Sin mí Conmigo Y sin mí El mundo sigue Girando Entonces ahora Pues Me aparto un poco Como para Meditar Orar También Porque yo no sabía Orar Como comentas Que no No podía ni leer No podía Concentrarme En nada En nada Porque Pues ni sabía Que era eso Yo vivía Mal Yo decía ¿Cuál? Una vida muy Disturbiada ¿No? Sí Realmente sí Yo no No entendía Pero fíjense que Si no hubiera conocido Ese programa Yo me hubiera Terminado mi vida Sin saber Pensando que estaba bien Lo que yo Cómo vivía Y ahora no Ahora lo veo Los años Días Meses Que me queden de vida Los voy a disfrutar Y tratar de ser feliz Porque No hay vuelta Realmente Esto es para De hoy para adelante Y Y solo por hoy Trato de ser feliz Y Y pues Es lo que Lo que yo he aprendido En este programa De Alanón La verdad Cuando escucho Alanón Para mí Es felicidad Sí Así es Gracias Sí Pues también El solo por hoy Me dice Seré agradable Luciré lo mejor Que pueda Me vestiré Adecuadamente Hablaré con acento Modulado Seré cortés Con todos Y no voy a censurar En lo más mínimo No le encontraré Falta a nadie Ni trataré De mejorar O gobernar A nadie Más que a mí mismo ¿Y cómo va eso De la lucida? ¿Tú quién eres? Pues Sí Como que Al menos me he enfocado Más en mi Persona Porque Pues Un tiempo No me interesaba Ya Mi persona ¿Qué? ¿Qué gano? ¿No? ¿Para qué? ¿O para quién? Pues para mí misma Realmente Para mí misma Para sentirme bien De salud Y Mi autoestima Realmente La autoestima La tenía Por el piso Pero Realmente aquí Yo me Mi autoestima Se ha levantado Y Y sí Pues sí La verdad Sí me gusta Lucir bien Y escuchar Que me digan Pues te ves bien Como alguna vez Me comentaba Mi hermano Dice Te ves este Como me dijo Chavala Pero traqueteada Algo así ¿Qué pasó? Te dejo caer Sí Pero pues Broma ¿No? Pero yo pienso Que por lo menos La alegría Me ven Se refleja En mi En mi forma De tratar A mi familia Amigos No sé Yo convivo Mucho con el público Y este Y trato De ser amable Antes Parece Que hasta Que me hablaran O si yo veía Alguna persona feliz Me molestaba Me molestaba Les hacías el favor De atenderlo Sí ¿Sí? ¿No? Sí Ahora me dicen Gracias Sí Que tenga buen día Y bien bonito ¿No? Pero antes Hasta me molestaba Y bueno ¿Por qué se ríen? ¿Qué novedad? Pero no Realmente mi vida Difícilmente Volverá a ser Igual que antes Sí Es que es difícil A veces No estar censurando A los demás ¿Verdad? Era difícil Antes de entrar A la no No Pues sí Realmente Se daba mucho Sí Mira esa Traía el pelo Horrible Aquella se vistió Fatal Y así Pero yo no me veía ¿Verdad? Dice que cuando Un dedo señala A los demás De la mano Los otros Nos señalan A nosotros Entonces Antes de señalar ¿Verdad? ¿Verdad?